¡Tono! ¡Tono! Revisa toda la p... que hasta no te van a madrugar otra vez, cabrón. ¡Mono! ¡Váyanse dos atrás! ¡Quédeseguiré! ¡Cabrón! ¡No sirve para una ch... ¡Esa es lo que hay que hacer! ¡Ya está, chamán! ¡Huevanse ustedes, cabrón! ¡Llévate ahí! ¡Güero! ¡Tono! ¡Tráeme un doctor de tequila, cabrón! El que puede, no necesito uno aquí. ¿Qué pasó esto, toro? No estaba controlado, Chema. Pero en algún lugar tenemos un vato chivatón. No hay otra explicación, carnal. Tómele cuentas y le costaba tu f... Espérate, Chema, traemos un doctor mejor, cabrón. Doctor Miguel Hach... ¡Lúmbrale, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, madre! ¡A ver, mija! Te va a arredar pero te va a ayudar. ¡Llévate, no! ¡No! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, barra! Chema, pita, 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 pita. Nada, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡En cuanto esté libre, pita, pita. ¡Puede, pita! ¡Puede, pita! Estoy preocupado, los agentes no me contestan el teléfono. ¿Pasó algo con golpe? No te preocupes por ese cabrón, que yo me voy a cargar de él. He told me I'm gonna pay for free trade. No importa, creo que pasara por ti. Ese cabrón negociante, y yo voy a volver a hacer negocios con él. ¿OK? Y les pido algo, olvídense de todo, vayan a disfrutar. ¡Vayan! Ya. ¡Vayan! 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 ¡Taylor! ¡Es Amado! ¡No soy Taylor, Amado. ¡Astuán! ¿Dónde están los agentes? ¡Los agentes están muertos! ¡Ces confirmé! ¡Mate ya! ¡Madre! ¡Y si no te estás sosiega, te meto otro ch... Pedorra de ca... Pedorra de ca... ¡Madre! ¡Ay, pero qué boquita, eh! ¿Cómo dejará la cuchara? ¡Y también te escupo, per... ¡No sabes con qué te estás metiendo! ¡Cállate! ¡Por supuesto que sé con quién me estoy metiendo! Yo conozco a tu familia, a todos los casillas, a tu padre muerto. Mira, me los paso por los hue... Ya vi que no eres un p... ¡Eh, qué! ¡Eh, ven! ¡Métenle un pin... trapo ahí en el hocico para que se caiga! ¿Tú crees que yo te tengo miedo? ¡Yétala, yétala mejor! ¿Qué p... ¿Qué haces con mi familia? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Chocorridita, hambre ya! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Di sin beni, eh? ¿Di sin beni, malacca? Andrea. Volpi. ¿Di sin beni, Volpi? ¿Dónde va? Nikos, I want you to witness this, eh? ¿Di sin ti? 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 Your father took away my son, who loved more than life. Now, I'm going to do the same to him. Ache! 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 Eliano, toma, toma! Ache! No, 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 no. Divertitevi. Echey. KOneeodis treba. ¿No te mocla me dira? Achey! Sí, 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 sí! Achey! Coo, eh! Elano, elano, elano! Achey! No, 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 no. ¿Por qué? ¿Sí íbamos a negociar? Íbamos a negociar, es cierto. No, él no ha cumplido su palabra. Yo sí he cumplido la mía. ¿Por qué no has cumplido, Nikos? Nikos. Se ha llamado, habla, explícale por qué. No puede hablar. Mi mamá ha sentido pésame. Yo te lo voy a explicar. He matado a mi hijo. Yo he tomado la venganza que merecía. Ahora vas a tener que aceptar mis condiciones. Si quieres volver a ver a tu sobrina. ¿Dónde la tienes? Ojeta, Ojeta, mira, sí, tengo aquí a Amado. Enséñale a tu sobrina. Ira, ¿eh? Ira, Ira. Ira, Ira. Sonríe. Venga, ¿eh? Por tu culpa estoy aquí, ven. Yo no conozco a este imbécil. Ya está bien, Ojeta. Ya la has visto. Si la quieres ver con vida, tienes que decirle a tu gente que tiene que recibir un barco mío que viene de China y llega a la costa de México. Es fácil. ¿Y con fentanilo? Obvio. Acepto tus condiciones. Pero suéltala. Y deja tranquila a la familia de Nicos. No, por supuesto, por supuesto. Tu sobrina, por mí, es solamente un seguro. Nada más. A la familia de Nico ya no puedo hacer lo mismo. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Y dile a Tina, espero que sufra mucho antes de morir, que es lo que se merece. ¿Qué le hiciste, Irene? De abrigo, a pregunta. Pronto nos veremos. Magari, en México. No. Tina, tú. Oye, oye, Ven, sé para calor. Oye. Oye. Oye, ven. Oye. 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 No, 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 no. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No, ya, ya. ¡Ey, ey, ey! No tenemos que ir. Vámonos. No puedo dejar mi hija. ¡Vámonos! No puedo dejar mi hija, amado. ¡No! ¡No! I want to sit. No lo perdas de vista. ¡Vámonos! ¡Tutto esto! ¡Tutto esto es para ti, hijo! Jack María. ¿Qué hubo, Capito? ¿Qué, me querías madrugar o qué? ¿Aquí te estoy esperando? Lo que me quería madrugar es otra. ¿Qué, me des cara de pen? ¿Qué? ¿Tú me chingutas? ¿Dónde quedamos, gran pen? ¿A qué está jugando? Ey, ey. Ese es el cabo, güey. Ese es el pe... de traje, güey. No te des mamá ni como el de traje. No, es el teléfono, cabrón. ¿Qué viste? Me colgo esta malpálida. No, 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 no. Lo voy a quebrar a la... ¿Cuándo, güey? Tengo. ¿Gabito? ¿Sigues en la bodega? No me cu... dianita. No me cu... porque ya sabe cómo se las cobro con sangre, ¿no? Ay, Dios. Ya, mira, no. Vaya. Y a todos. Y a todos. Aló. ¿Tú eres qué pedazo de perra? ¿Qué me va a decir? No tiene nada que decir, perra. Lo que quiero es que te vayas al infierno, hijo de la ch... ¡Déjame tú de aquí! ¡Déjame tú de aquí! ¡Déjame tú! ¡Oye! ¡Nos están disparando! ¡Cállese! ¡Está bien! ¡Mataron a Pío! ¡Mataron a Pío! ¡Muyé esa... A ver. ¿Quién va a ser el mártir? ¿Eh? ¿Quién dice yo? Nunca... ¡Vámonos! ¡Luzma! ¡Luzma! ¡Luzma, estás bien! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¿Qué crees? ¡Alto! ¡Policía! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corra, corra! ¡Corra, corra, corra! ¡Corra, corra, corra! ¡Corra, corra, corra! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Es que no suena con ustedes! ¡¿Van de todo en indignidad?! ¡Pues que le pongan en su epitafio eso! ¡Camine, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Toma, toma! ¡Eso es un ch... Ya deja de pistear, pinche chama. Pero si te pones reloco, vato, como perro enjaulado, enjaulado, o sea, ¿qué de...? Si te oye tu papá, te ponen la putiza de tu vida, cabrón. No seas mentira, güey. Siendo hijo de quien eres, no le tengas el respeto debido. ¿Respeto a quién? ¿A Miguel o el tequila, güey? A los dos, cabrón. ¿A ti qué ching*** te da? Si me quedo ching*** la güera. ¿Te la quieres ching*** tú o no hay pedo? No seas pendo, ching***. Te estoy cuidando a ti, güey. ¿Sabes la putiza que te va a poner el amado si te pasa de b*** con ella, güey? Pero la c*** y me la quita, cabrón. Copi, quiero salir mañana bien temprano para la ciudad y ir a ver a la Laura. Voy a decirle a Diana y al Ricario que está en el tiro para salir temprano, güey. Acaba de salir con Ricario. ¿Cómo está eso? Acaba de salir. ¿Para dónde, güey? Pues no dijeron nada. No, no. Pues por lo que veo, la chupina sigue siendo mejor que eso con nueves de toda Coahuila, ¿cierto, ma? Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca? No. No.